La supermodelo Giselle Bunchen rompió en llanto cuando la detuvo la policía. Esto fue en una carretera del sur de la Florida y miren las imágenes de la Cámara Corporal del Uniformado. Giselle explica que los paparazzis la están persiguiendo y que ella solo quiere vivir su vida. El policía le dijo que no podía pedirle a ellos que no hicieran su trabajo, pero que imagínense que es tomar fotos. Ahora sí le sugirió a la supermodelo que fuera al cuartel y que haga una denuncia por acoso.